en la pista el lote número 41 el lote 41 señores ganaderos son siete hebras de levante de la raza brahman rojo clasuda señores muy buenas con excelente pigmentación excelente estructura muscular pesaron 1820 kilos promediaron a 260 llegaron de puerto boyacá y la base son 8000 pero valen mucho más señores valen mucho más hay que apreciar hay que valorar la calidad señores que hay en estos ejemplares 8 mil pesos de base es el lote 41 pesadas a las 10 y 1 de la mañana 10 y 1 a la mañana a la hora del pesaje de estos bellos ejemplares del lote 41